¡Ahhh! Desde el lado de abajo, desde el mundo hay razón Que buscamos con la gente de una gran solución No empiezo a patrofundar a la solución Con palabras no separan la discusión En el mismo día que la fe en la vida Ayer me trajo una barriga para todo recordar No se me cae en cara en el estilo Mano tono y peorlo, que si no toco un solo Y de su juego, que tan fuera en ciudad Que vivo enamorado Este es mi compromiso para este mundo cambiando El chico he aprendido a pelear como un león No de nada abatalla, solo urbina y salvación No empiezo a patrofundar a la solución Y de susướngasってるlazando a los mentores Y de sus pasivos ceberanos Llánalo es la luna de los coches de la luna Otro poche de las llamas, oyendo a favor Llegó el momento de una anulación ¡Cuidado! Es mi Deus Margaron Vete con sustentación Cagrícate tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!